Y bien a esta hora establecemos un contacto informativo desde los espacios de la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay donde la tarima que ven al fondo es dispuesta por la gran misión a toda vida Aragua quien va a realizar en este final de la temporada Carnestolenda va a realizar una gran fiesta infantil y aquí todavía siguen llegando las personas para asistir a esta gran fiesta ¿Cómo está el nombre, apellido, a qué se dedica? Ronald Isakura, trabajo en una empresa farmacéutica ¿El día de hoy va a asistir a la fiesta? Sí ¿Cuál es la importancia? Bueno, pasar un rato en familia, con los muchachos y que disfruten de lo que es este carnaval ¿Qué se siente volver a ser parte de la Plaza Bolívar? Bueno, de verdad que el cambio ha sido bastante significativo y bueno, muy chévere esto Muchas gracias, una invitación a todos los araguaños a que se acerquen a la Plaza Bolívar Bueno, les invito para que vengan a compartir en familia este evento que va a estar dando la gobernación Muchas gracias, bien, fueron parte de las palabras de esas personas que el día de hoy se acercan martes 17 de febrero a disfrutar de la gran Plaza Bolívar de Maracay ¿Nombre, por favor, apellido y cargo? Marco Antonio Núñez, soy publicista Ok, el día de hoy vas a asistir con tus niños, ¿no? La importancia de ser parte de esta cultura Bueno, la importancia es que se recupera estos espacios, gracias al gobernador Tarek que recuperó los espacios para que los niños y la familia puedan disfrutar un día diferente en estos espacios que son tan importantes y bueno, invitar a toda la comunidad para que se una a las fiestas de carnaval tiempo sin disfrutar de estos espacios Bueno, gracias al gobernador, como dije anteriormente podemos disfrutar de este espacio en familia a los niños y a las niñas Muchas gracias, y bien, fueron parte de las personas que asisten el día de hoy a la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay y recordemos que la gran misión a toda vida Aragua va a presentar un concierto también actividades diferentes como mimos, sanqueros y la presentación especial de las payasitas Nifu Nifá para el disfrute de toda la colectividad En las imágenes de Fran Blanco Marjorie Arias, Noticias Aragua Marjorie Arias